Música Firmamos un convenio de padrinazgo con la Municipalidad de Asunción y empezamos esta acción que se da en la Plaza Italia que lo que hace es colaborar no solamente en términos de infraestructura y en términos de metros cuadrados de construcción para Asunción o para el barrio sino también aportando cosas que mejoren la calidad de vida de la gente. Música Hoy estuvimos haciendo un recorrido por el barrio Fortaleza y realizando las invitaciones para esta actividad y la verdad que quedamos muy sorprendidos la buena receptividad que tuvimos con la familia y lo entusiasmado que quedaban. Música Fortaleza a través de su sistema de inversión ve el futuro como un valor y eso es lo que queremos queremos chicos jugando en las plazas felices que puedan proyectarse sanamente a futuro. Música Música Antes la hamaca no se podía hamaca se rompieron todo pero gracias a Fortaleza podemos amacarnos cada vez. Música Música Música